¡Suscríbete! Bueno, tenemos de trabajar, trabaja mucho, tiene tres trabajos, tres programas. Y bueno, vamos con esta nota muy, muy lamentable, luego de que se reporta la desaparición de Jorge y Andrés Tirado, pues se encontraron hallados muertos, así lo informó nuestro compañero Carlos Jiménez. Vamos a leer justamente lo que se dice, dice, los asesinaron tras dos días de búsqueda, las autoridades hallaron sin vida a Jorge Tirado y a su hermano Andrés Tirado, los encontraron atados de pies y manos y con cinta canela en la cabeza. Así se pedía apoyo para ubicarlos en la Fiscalía de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, indagan el crimen. Realmente es una cosa terrible que pase y que siga pasando y no sabemos por qué situación pasa esto y muchas veces pues ni siquiera hay un por qué, ¿no? O sea, a lo mejor querían un rescate. Estaba muy raro, Marta. Muy extraño, muy extraño. Fíjate que a mí me pareció muy raro, digo, no sé, al menos que el viernes llevamos todo el día buscándolos y no aparecen. Se me hizo muy prematura el llamado a menos de un día que no aparecía alguien. Ya habían hecho tanto, perdón por la palabra, pues ahora sí que tanto, ¿cómo se puede decir? Alboroto. Pues alboroto podría ser, pero era muy poquito tiempo. De hecho, si tú hablabas a Locatel, tenía que pasar creo que 72 horas para allá. Pero justo por el tipo de crímenes que ha habido, ya no te hacen esperar tanto. En cuanto tú dices, es que no es normal que esta persona no sea comunicado, no haya llegado donde tenía que llegar, ya te lo... Famosos como Lalo España, por ejemplo, pues colocaron en sus redes sociales que estaban muy consternados que porque los hermanos tirados no aparecían. Son sus compañeros, me imagino, no sé, hacían teatro... Músico y actor... Y además, 73 años de edad, me parece, también fue asesinado de la misma manera. Aquí, obviamente, pues lamentablemente ya están sin vida, pero ojalá, ojalá se encuentren a los autores materiales e intelectuales de este homicidio, porque a todas, dicen las autoridades, que a todas luces fue un homicidio. ¿Qué pasó? Fíjate que justamente... ...y explora, explaya un poquito más la información nuestro compañero Carlos Jiménez C4 en alerta, que evidentemente no se lo pierdan más al rato aquí en la programación de Canal 6, porque dicen, miren, además de los hermanos tirados, también se reportó justamente la muerte de su tío. Y esto es lo que apuntan con el gráfico. También mataron a su tío junto con Jorge y Andrés Tirado, también fue asesinado su tío, José González. Este señor tenía 73 años, a los tres los mataron desde el viernes en una casa de la Roma, de la Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, acá en la Ciudad de México. Y evidentemente, pues las autoridades capitalinas están indagando el caso. Es de llamar la atención particularmente la manera en cómo encuentran a los cuerpos. El modus operandi evidentemente no se sabe si esto ya es algún crimen que tenga que ver con algún ajuste de cuentas o si estaban perseguidos para algún tipo de secuestro o en qué estaban involucrados, no lo sabemos. Lo que es un hecho es que nadie merece morir de esta manera, nadie absolutamente. Y la ola de crímenes, y aquí lo hemos venido platicando de una u otra manera, pues sí pone en alerta, particularmente en estas fechas en donde, pues de repente, llegan los aguinaldos o pueden llegar algún tipo de bono a fin de año. Lo extraño es que son unos hermanos y un tío. O sea, ¿por qué tres miembros de una familia? No está confirmado. Tío del lado materno. Hay otros reportes donde no confirman que es el tío. O sea, no, eso, lo que yo tenía, perdón, es que voy a leer una información. Lo que yo tenía entendido es que no está confirmado que sea el tío. Pero sí están poniendo mucha atención que un señor de mucha edad haya estado ahí con ellos. Fíjate que aquí dice que efectivamente ellos fueron identificados su cuerpo en vida. Pero aquí hay uno... Los hermanos fueron vistos por última vez en un vehículo Onix 2021 con placas de Jalisco. Esa es otra cosa también que llama mucho la atención. Ellos eran de Mazatlán, Sinaloa, casan con un coche de Jalisco. Y que ha sido un señor tan mayor de edad con ellos, cuando no se ha... Bueno, lo que yo no tengo entendido es que no se ha confirmado que sea pariente. Pero miren, ya hay un primer reporte de las autoridades. Ah, muy bien, Ivonne, a ver. El secretario de Seguridad de Gana, Omar García Harfush, informó que ya fueron detenidos los presuntos homicidas de los hermanos tirado y de su tío. Entonces, aquí sí está... Ah, bueno, ahí lo están confirmando. Dice, informamos que hay tres detenidos relacionados con el homicidio de tres personas en un inmueble de la colonia Roma. Primero fueron presentados como testigos y ya se encuentran en calidad de indiciados, derivado de las investigaciones realizadas. Según las investigaciones, fue para obtener la propiedad de la casa en la que fueron localizados los cuerpos. Y las personas detenidas fueron identificadas como Blanca N. y su hija Sally N. y su yerno Azuer N. Hasta ahí es la información. O sea, que le querían quitar la casa a estos hermanos... A dos mujeres y un hombre que les querían quitar la casa. Les querían quitar el inmueble. Que cuando los encuentran aparecen como testigos, entre comillas, y las investigaciones los llevan a las autoridades a decir, aquí me parece que hay mucho más que solo un testigo y entonces ya están vinculados a él. Pues serían los indicados para decir cuál era la problemática de la casa, o sea, cuál era la situación. Hay que esperar si ellos dan alguna resolución ante eso, alguna declaración, porque si está interesante entonces saber cuál era. Digo, que nada justifica que hayan matado. Nada justifica, recuerden... ¿Qué pasa? Recuerden hace poco que hubo un caso de una persona también que estaban peleándose por una propiedad y los mismos familiares le prenden fuego a la señora. No, no. Cierto. Entonces, ¿no podemos de verdad permitir que esto siga así? O sea, no puede ser que no puedan arreglar sus cosas y que, ah, pues lo mato. De verdad. O sea, no puede ser que como sociedad sea una solución esa... Que la impunidad, Martita, la impunidad de que en este país no pasa nada. Puedes hacer tu santa voluntad, tener tu propia ley y no pasa nada porque nunca encuentran a los asesinos, nunca encuentras a los culpables, a los responsables. Entonces, no hay gente tras las rejas. Aquí, afortunadamente, ya hay tres por lo menos detenidos. Esperemos que sí sean los indicados y que no sean chivos expiatorios porque este caso es muy... Recordemos lo del viernes, recordemos lo del viernes, el intento de homicidio al periodista Ciro Gómez Leiva. Imagínate. Y que con las placas, con el vehículo ahí enfrente, con el video en cómo se ve, cuándo le están disparando, no puedan haber localizado a estos sospechosos. Y ahora, como tú bien dices, estos testigos ahora son indiciados. ¿Será que realmente sí tienen que ver? Es muy lamentable, en verdad, abrazamos a la familia, a los familiares, también a la gente, a los amigos de estos hermanos y del tío, que desgraciadamente fue una situación bien, bien lamentable. Híjole, yo no sabía qué había sido por el tema de una casa. Y hermanos, o sea, imagínate la familia, los papás, o sea, como... Jóvenes, muy jóvenes. Sí, no, muy jóvenes, ojalá que la vida les dé... No, nada justifica quitarle la vida a alguien, o sea, solamente que fuera en defensa propia, me explico. Ándale, claro. Esa que está en peligro tu vida o la de tu ser querido, pero de verdad, por una propiedad, por lo que sea, ¿cómo de verdad creen que eso es una solución? Y ojalá, de verdad, no quede impune. Papi Harfuch, ahí encárgate de eso, porque sí está muy lamentable la situación. Y oigan, y vamos a cambiar abruptamente de tema. Ya estaremos investigando y dando más información en cuanto la tengamos sobre este tema.